¡Hola! ¡Yo soy Kari! ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y el día de hoy vamos a iniciar una serie de videos de recetas navideñas. Vamos a realizar algunos regalitos que podemos dar en esta Navidad. Y para eso necesito ayuda. Les presento a mi hija, Jenny. ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Jenny! ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y demos la bienvenida a mi segundo elfo, Cintia. ¡Hola! Gracias por acompañarme en este video. Las voy a tener bien entretenidas aquí haciendo unos regalitos que pueden dar en Navidad. Nuestro primer regalito va a ser unos muñequitos que están muy de moda. No sé si los han visto, que son unos que se doblan y se voltean. Vamos a hacer algo así muy parecido. Y para ello necesitamos dos calcetas. Una así muy pachoncita y colorida. Y una muy navideña. Relleno o del cron. Hilo y aguja. Tijera. Y pegamento. Vamos a empezar. Aquí mis dos ejos lo van a hacer. Yo les voy a dictar cómo hacerlo. Bueno, les voy a dar una calceta de cada una porque vamos a hacer un muñequito que se pueda voltear y se vea muy navideño de un lado y otro muy contento y muy alegre. Para empezar vamos a agarrar nuestra calceta navideña y la vamos a voltear al revés. Vamos a necesitar un frasco, puede ser una botella, para que puedan meter su calceta de esta manera. Listo el follén y tú vas a seguir con lo demás. Follén. Vamos a pegar el del cron o relleno con silicón frío o silicón caliente. Ya que tienen listo su calcetín lleno de del cron. Es momento de que tomen su otra calceta y la vamos a colocar encima de lo que ya hicimos. Ya que queda de esta manera vamos a cortar los sobrantes. Sacamos los calcetines del frasco y vamos a empujar todo el algodón hasta que nos quede una bolita arriba. Cuando quede por fin así con una bolita hay que cortar todo el sobrante. Ya que queda de esta manera vamos a coser con hilo y aguja ambos calcetines. Lo vamos a coser de manera triangular o zig zag para que pueda quedar un poquito flojo y estirable y podamos voltear de un lado a otro. Cintia, va a creer la gente que no puedes hablar. Cintia, va a dar la prueba a ver si quedó. A ver. Por los mismos pedazos que nos quedan vamos a poder hacer algunas orejitas, pueden ser las patitas, una bolita. Y bueno, mientras ellas terminan sus muñequitos, yo voy a hacer un osito de toalla. Para ello necesitamos una toallita, de estas que son para la cara, así pequeñita, del color que tú quieras, del que más te guste. Hilo, aguja y unas ligas. Vamos a poner nuestra toalla así al reverso para que quede lo que es la etiqueta adentro. Ahora vamos a dar como unas vueltitas así, haciendo un rollito justo a la mitad, paramos. Y vamos a dar unas puntadas aquí en medio. Muy pequeñas, solo es para que no se vuelva a desenrollar. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a tomar la mitad y lo vamos a torcer un poquito. Bajamos. Y va a quedar así. Hay que abrir un poquito la toalla donde van a ser los brazos. Y vamos a ponerle una liga justo por aquí, donde va a ser su cabecita. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a ponerle una liga de cada lado para asimilar sus orejitas. Así es como queda con las orejitas. Y pues bueno, para darle un toque más especial, pues le vamos a poner aquí un moñito navideño. Y bueno, justo así es como queda. Y pues es un detallito sencillo, bonito, económico. La toalla me costó 15 pesos. El listón ahí lo tenía. Y bueno, pues vamos a ponerle un ingrediente muy especial, que es el más importante. Y es mi aceite esencial. Yo voy a usar estresa oé. Porque el olor es a vainilla. Es un olor dulce, muy rico. Y nos va a ayudar a relajarnos. Entonces, pues este osito se lo podemos regalar desde un niño hasta un adulto. En el cual le da muy rico la toallita. Le pueden quitar al final todas las ligas, el listón y lo pueden usar como una toallita facial. Le vamos a colocar la toallita aquí, por acá. Así que... ¿Qué huele? Ya ven que yo sí hice algo. Y bueno, después de tanto coser y coser y coser, pues ya están listos. Y es momento de enseñárselos. Jenny, ¿cómo te quedó tu osito reversible? ¿Y tú, Cintia? ¿Qué tal te quedó? Pues, es el intento. Están súper bonitos. Son como Pikachu y todo chavo. ¿Qué tal se está feo? No, son feos. Es navideño. Están feos. Y bueno, aquí viene la hora de la verdad. Vamos a ver qué muñequito es el que esconden estos muñequitos de Navidad. A la revuelta. Se lo voy a hacer. Otra vez, se lo... No, no. Y ahí está. Sí funciona. Batallaron mucho. Yo lo sé, yo, David. Pero sí funcionó. Ahí están los muñequitos reversibles. Pueden ser un bonito regalo de Navidad o para ustedes mismos. Y pues, ya saben, elegir su aceite esencial para que les ayude a relajarse, que huela rico su monito. A ponerle sus aceites esenciales. ¿Cuáles escogieron? Stress away. Limón. Limón. Con los aceites esenciales lo que le damos es un plus a nuestro regalo, de hecho. Por aquí dice el comentario, Jenny, que mejor hubiéramos comprado unos hechos. Y pues sí, también es válido. Puedes comprar uno, ya un osito de peluche puede ser, un teddy, un muñequito, o de estos que están de moda reversible. Y colocarle una gotita de aceite esencial para que tu niño cuando juegue también tenga lo que es el beneficio de la aromaterapia. Pero pues el día de hoy quisimos hacer estos muñequitos, estos ositos, más que nada para entretenernos, para que aprendan a hacer algo con sus niños, para que lo hagan ustedes también. No queremos salir a la calle a comprar regalos, pues en tu casa los puedes hacer con un par de calcetines que ya no uses, con eso es más que suficiente tu creatividad. Bueno, pero... Y eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por estar aquí, gracias Jenny. Gracias. Gracias, Cintia. ¿No? ¿Te divertieron? Sí. Nos vemos en un siguiente video con más regalos navideños. Y feliz Navidad. Feliz. No.